Conflicto se calienta entre Israel y... jamás. ¿Por qué? Porque dice Irán amenaza con una acción preventiva contra Israel en las próximas horas. Atención a esta noticia que puede provocar, amigos, si Irán ataca a Israel, puede ser el inicio de la tercera guerra mundial. Señor Jara. Señor Jesús, creo que hace una semana, justo hace una semana, en su programa pudimos abordar, más allá de la masacre que mata a inocentes de forma impune y no gratuita, porque aquella zona es una zona permanentemente en conflicto, pero con una cierta estabilidad en los últimos tiempos, ¿no? ¿No? Pues, ¿a qué intereses podría obedecer abrir de nuevo un frente de guerra? Porque es un frente de guerra. O sea, si alguien entra en tu casa y mata a 1.200, 1.400 personas y te secuestra a 200 más, eso es un acto de guerra. Lo que pasa es que no sabemos quién está detrás. No lo sabemos, pero sí podemos llegar a la conclusión de que está Irán, de que está Rusia y de que está China. De tal manera que atacó al principal socio, por no decir el único, bueno, no es el único, pero sí el principal en la zona de Estados Unidos, que es quien le está complicando el negocio a China y a Rusia en Ucrania. Y entonces, a mí esto me parece plausible, razonable, y esta noticia que usted acaba de dictarnos, pues me parece que va justo en esa dirección. Israel ha sabido, está sabiendo hacer una cosa que es digna de encomio, porque en Caliente, España somos muy de actuar aquí y ahora de forma efervescente, está sabiendo no actuar inmediatamente, aunque ha actuado mucho, pero no con esa invasión por tierra, mar y aire, con la que en las primeras horas parecía que iba a caerse el cielo sobre la franja de Gaza. Efectivamente. Entonces, está sabiendo ser contenido. Entonces, como parece ser que no ha sido suficiente con lo que ya ha hecho jamás en suelo israelita, pues ahora todavía subimos la apuesta y ya directamente de Irán, levantándose el velo de lo que puede estar detrás de toda esta maniobra, podría estar justificado. Señor Vera. Yo creo que en realidad podemos hacer muchas especulaciones, pero generalmente sabemos poco de lo que está pasando de verdad. Desde, por ejemplo, el hecho absolutamente incomprensible de que puedan entrar mil terroristas o los que fueran por una frontera que está absolutamente blindada, con cercas, con muros, con alambradas, con drones, con vigilancia de inteligencia artificial por todas partes y que resulta que te entra tantísimos terroristas, dice, oiga, ¿esto cómo es posible? Es una cosa rara, es una cosa rara. Es decir, el quinto ejército en teoría más importante del mundo, lo que es el ejército israelí, resulta que ha sido un coladero. Oiga, o es que usted lo están haciendo fatal o es que el poder de Irán, que evidentemente está Irán y Qatar, son los que están detrás de jamás. Qatar es el que pone el dinero y el que pone toda la inteligencia militar es Irán. Bueno, entonces, o Irán tiene una inteligencia desde el punto de vista militar muy superior a la de Israel, que ha permitido que hayas, todas las defensas y todos los sistemas de alarma que tenía, que los hayas cegado, o algo raro pasa porque no es normal. Es decir, si te puede colar un terrorista, dos, cinco, no sé, pero tantísimos es imposible. Bueno, posible ha sido, ¿no? Lo que pasa es que, extraño, es... Usted insinúa... No, yo no insumo nada, yo digo que es un hecho objetivo. No, pero es un hecho objetivo. Es un hecho objetivo. Ha sido un error muy grave del gobierno de Israel que se le hayan metido esa gente de esa forma tan abrupta. Y por toda la frontera, además, por todas partes. Es como meterse un gol en la propia portería sin si cae un delante o delante. Tenemos una idea, y era una idea real, porque el ejército de Israel es un ejército muy bien formado, muy bien preparado. El Mossad es uno de los sistemas, vamos, de los servicios secretos más importantes del mundo, por lo menos esa es la idea que hemos tenido siempre. Y entonces, que de golpe todo esto falle de esa manera tan estrepitosa, porque es que no capturan a nadie, sino que entran todos y además hacen lo que han hecho, una auténtica atrocidad, una masacre brutal que era absolutamente impensable. Bueno, pues esto, no sé, algún día Netanyahu, que ahora pues, en fin, él está sacando el pecho haciendo lo que probablemente tenía que haber hecho antes, que es garantizar un sistema de defensas que evidentemente no ha funcionado, ni el escudo de hierro, ni todo lo demás. Evidentemente, Hamas lo que quiere es extender el conflicto, porque eso es evidente. Lo que quiere no es una guerra de Hamas, que es una milicia, al fin y al cabo, contra el ejército de Israel, porque ahí la tienen todas perdidas. No van a ningún sitio, los van a machacar en cuanto Israel se ponga efectivamente a hacer lo que han anunciado que van a hacer, que es que es triturar y machacar toda la... todo Gaza, la franja de Gaza. Por tanto, a Hamas lo que le interesa es extender el conflicto, sobre todo a Irán. Eso es lo que quiere Hamas. Otra cosa es que lo vayan a conseguir o no. Y entonces aquí ahora lo que se está produciendo es que, o sea, Israel en el primer momento hubiera entrado porque es lo que querían hacer. Tú has dicho, Juan, y has dicho bien, que efectivamente se ha visto que esto que iban a hacer en un principio, pues no lo han hecho tal como lo habían anunciado, porque sí que están haciendo cosas. Y en todas las cosas hay cosas que yo no puedo justificar. Tú no puedes tener ahí encerrado dos millones de personas sin aguas y no sé cuántos tal, porque, claro, los terroristas son los terroristas, pero hay niños y hay ancianos, hay personas... En fin, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y el derecho internacional humanitario es fundamental en todas las guerras. Y si lo criticamos, que lo hacían los rusos, no podemos decir ahora que, bueno, los rusos no lo pueden hacer, pero los del ejército de Israel sí. Aquí todo el mundo tiene que cumplir con las leyes. Matar niños, porque me da la gana como represalia a lo que han hecho los terroristas, eso no se puede hacer de ninguna de las maneras. Pero, bueno, hay una diferencia. Es que Israel pone a sus soldados delante de las mujeres y los niños y los terroristas ponen a las mujeres y los niños delante de los soldados de Israel. Escucha, los terroristas son terroristas. Un Estado democrático no se puede poner al nivel de los terroristas. Son cosas muy diferentes. Si un Estado democrático se pone al nivel de los terroristas, entonces es un Estado terrorista. Por tanto, eso no lo puede hacer nunca. Entonces, aquí está habiendo una contención importante y es que Blinken, que por cierto tiene pasaporte israelí también, tiene dos pasaportes. Es judío y es americano. Tiene doble nacionalidad. Blinken está intentando y ha intentado por todos los medios que efectivamente Israel no diera el paso de la ocupación, el paso de arrasar, que es lo que dijo el ministro de Defensa. Y mañana en la reunión que va a tener Biden con Netanyahu, van en ese mismo sentido. Es decir, Israel no ha dado el paso porque Estados Unidos le está parando. Y por otra parte, hay que tener en cuenta otra cosa que está pasando también ahora mismo. Se están reuniendo en Beijing, en China, en Pekín. Se están reuniendo Putin y Xi Jinping. Se están reuniendo para lo mismo porque ellos lo que van a intentar es que no entre Irán en esta contienda porque efectivamente sabemos, y usted lo ha dicho, que esto en principio sería una guerra regional, pero quién sabe si no puede ser una guerra definitiva o una tercera guerra mundial. Por tanto, yo creo que ni a Estados Unidos le interesa, ni le interesa a los rusos ni a los chinos y por tanto van a intentar evitarlo. Ahora, eso está tan caliente y es tan complicado que la chispa puede saltar en cualquier momento y se organiza, pues efectivamente, la que no queremos ninguno. Dice la Biblia que el Apocalipsis obviamente se va a producir pero en un conflicto verdaderamente ahí en Israel, ¿no? Señor Dalmau, usted que es tan católico. Bueno, yo referente a esto quiero seguir dando información, ¿no? Aquí estamos hablando de cómo se ha podido producir esto de Gaza. También nos tendríamos que preguntar cómo se pudo producir el 11 de septiembre, ¿no? O el 11M. Siempre que se producen atentados… El 11M pregúnteselo a Zapatero. No, desde luego, desde luego. Y ver todas las pruebas, pero bueno, ese es otro tema que ya entraremos en él. Pero sobre todo los grandes atentados muchas veces son fallos estrepitosos de los servicios de información y evidentemente no solo nacionales, oriundos de cada país, sino internacionales, puesto que aquí la información se comparte. Todos los servicios de información comparten esta información. Estas informaciones que antes además había descrito en sus diferentes vertientes, ¿no? Pero dicho esto, estos son los grandes fallos que hay. O sea, es así. La seguridad al 100% no existe y evidentemente estos huecos los aprovechan los terroristas para cometer estas atrocidades, ¿no? Lo segundo que hay que decir es que evidentemente es cierto. Irán está detrás y que podemos tener un serio problema. Y Qatar también, evidentemente, ¿no? Y se encuentra en este momento evidentemente como una autoría como poco intelectual, ¿no? Si no material sería jamás pero sin una autoría intelectual. Y además también con cierto grado de planificación, ¿no? Ya veríamos un poco, porque no tenemos información ni de Irán ni de Qatar, en qué sentido, pero por ahí, por lo menos la información que yo dispongo, pues evidentemente sí que va por ahí. Por una cierta autoría intelectual y un cierto apoyo económico y un cierto apoyo estratégico, ¿no? Pero el problema lo tenemos aquí. Es que es lo que no nos estamos dando cuenta. Y vuelvo a repetir que lo que estoy dando es información, no opinión, ¿no? El problema es que en Gaza han tenido que entrar a través de una frontera. O sea, jamás ha tenido que intervenir como si fuera un ejército, una milicia, evidentemente, de carácter terrorista. Es un grupo terrorista, evidentemente, hay que decirlo así, porque evidentemente ataca a los derechos humanos y ataca a la propia convención de Ginebra y ataca a las propias convenciones internacionales que tienen firmadas todos los países a nivel internacional. Pero es que en Europa el problema que tenemos es que los tenemos aquí. Y el problema que está ocurriendo en Gaza no es que vayan a tirar una valla y se vayan a infiltrar y vayan a entrar dentro de lo que ha sido una fiesta o vayan a entrar dentro de lo que son las ciudades. Es que aquí los tenemos directamente en nuestros barrios. Y vuelvo a lo primero que estaba diciendo. Nuestro problema es que esta mecha arda no en un conflicto mundial, sino me retrotraigo a la ejemplificación que está diciendo que el terrorismo es la guerra del siglo XXI. Que nuestros barrios ardan a través de células durmientes. ¿Por qué? Porque los tenemos aquí de primera, segunda y tercera generación, que no sabemos en qué momento se van a activar. ¿Pero usted cree que va a haber un ataque de Irán? No, directo no. Ni de Qatar directo. Nunca puede haber ese ataque. ¿Por qué? Porque entraríamos en una dinámica de bloque. Si esa dinámica de bloque la pierden ellos directamente porque no cuentan ni con un ejército moderno ni con unos arsenales modernos. El problema donde nosotros no tenemos esa preparación es porque el enemigo lo tenemos en casa. Y ellos sí lo saben. Prueba de ello que por denominarlo de alguna manera, como lo denominan los servicios de inteligencia en España, el problema lo tenemos en casa. Porque no sabemos en qué momento estas células durmientes, cómo van a atacar, dónde van a atacar y cómo lo van a hacer. Pues ya que... Ayudados, ayudados por... Desde el punto de vista de don Fernando. Por la política de la izquierda, ojo. Vamos a ver, tener aquí el nivel de este... Esto es como lo del COVID. Decía, no, esto es un resfriado, tal. Claro. No hay que... Cuidado, que nadie se preocupe. O sea, me parece ridículo que aquí digan que el nivel tiene que ser el bajo más bajo posible. No, porque aquí nos pueden plantear un atentado bien preparado o un loco, efectivamente, que, pues, no sé, movilizado por lo que está ocurriendo en Oriente Medio, en Gaza, pues decida que se ponen a dar tiros en la calle. Esto puede ocurrir, claro que sí. Por lo tanto, el nivel de alarma que lo suban. Porque efectivamente, si no lo digas a la gente, si no quieres, pero está preparado. No te vaya a pasar lo que le ha pasado a Israel en la frontera de Gaza.